Tú Que llenas todo De alegría y juventud Que ves fantasmas en la noche Detrás de los Y oyes el canto perfumado Del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas De apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré En tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar En cambio yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí Cómo es mejor el verso aquel Cómo es mejor el verso aquel